¿Qué le pareció el informe del diputado Eriberto Leal? Un informe muy puntual, muy detallado de lo que se ha generado en la Cámara de Diputados a nivel local, en lo particular con trabajos muy focalizados para el municipio de Manzanillo. Me parece que hay resultados contundentes, resultados que la gente bien representada en la Cámara están desquitando las fotos que les dieron en los municipios locales. Y bueno, un reflejo de ello es precisamente el motivo de los hechos que aquí plasmó el diputado Eriberto a través del video que se presentó. Y además con su mensaje político muy claro, ¿no? Un diputado con sensibilidad, un diputado cercano a la gente, un diputado que le está cumpliendo, le está cumpliendo al PRI y a Nueva Alianza, pero bueno, yo le camino por un lado por los dos partidos, pero principalmente en donde la gente siempre es identificada con él, de que hay un trabajo aceptable. Diputado, ¿cuándo sería su informe de usted? Estamos analizando precisamente la fecha para poderlo realizar. Nosotros queremos, en lo particular, un servidor, poderlo hacer una vez que se apruebe el presupuesto para el ejercicio de 2015, para poderle informar a la gente ya también de lo que viene para el próximo año. Si los tiempos nos lo permiten, estaremos en esas fechas, si no, en el próximo mes estaríamos ya invitándolos. De él, de él es una invitación anticipada aquí, aquí en mi cámara. Bueno, ya sabe toda la gente de Ranzanillo que los estimamos mucho y que nos gustaría que ese día nos acompañen. Con tiempo y forma les vamos a hacer llegar las invitaciones, ya sea a sus casas o a sus trabajos o a través de los medios de comunicación, pero sí nos gustaría que nos pudieran acompañar, de tal manera de poderles informar lo que estamos generando también en la Cámara de Diputados a nivel federal y también los hechos que a través de la gestoría estamos realizando día a día como representantes de la gente de todo el distrito, de Comán, Armería, Mine, Construzco, Manzanillo. Gracias, diputado.